y más incómoda que un alguate llega la vitachera bien alborotada esperando que al jefazo Luis Alberto ahora si le avisen que seguimos nosotros y no los comerciales vamos a una pausa, regresamos perdón, vamos a más información vamos a la vitachera que está lista justamente a ver si no me voy a las próximas con nuestro compañero José Luis Pérez ay perdón, perdón sorry y la presa de WhatsApp Aurelia Leal ni se enteró que le cayó en sus propios terruños el secreto de Marina yo estaba en Culiacán ayer, andaba en una reunión pero no le informaron me informó Protección Civil pero ahorita no he llegado al municipio no he podido dar información desde que se inventaron las disculpas y acabaron los tarugos lo ignoro, como te digo, no sé si vinieron o no y menos voy a saber de qué tema sería pero que no fuera una pregunta de matemáticas o de historia porque eso sí lo sabe la princesa y si escucha el truco truco no es que lo estén albureando es que así se les conoce a los pescadores artesanales en Mazatlán y nosotros pues aquí estamos esperando a que esos tiempos pasen somos pescadores de pasca chicas a nosotros se llaman truco truco traca traca así guanitos el derecho me está albureando está usted hablando con un científico y las diputadas electas del sur de Sinaloa pidieron a la conapesca que aplaquen las broncas en el guisache caimanero porque se ponen muy pesadas en años pasados este mismo conflicto llevaba a que se agarraran a machetazos a palazos entre las mismas cooperativas calmantes Montes calmantes Montes ¿por qué mejor no discuten como si fueran personas decentes y no como lo que son? y el próximo chaca de los diputados del priori Ricardo Madrid sigue aguitado con el PAN porque les andan peleando a priori en el congreso yo no quisiera ser ligero o aprontado en darles un nombre exacto de las comisiones a mi no me gusta andar de chismosa pero hoy voy a ser una excepción y muy posiblemente estaremos juntos en algunas otras batallas al interior pero lo digo tajantemente no compartimos la impugnación que se hace a la distribución de las diputaciones y el senador Osorio Chong vino a Sinaloa a compartir su experiencia perdedora además de que no se quiso meter en el conflicto entre Alito y Quirino puedes platicar de nuestra experiencia en el senado ahora ya no siendo mayoría que sucederá lo mismo aquí en el congreso de Sinaloa ¿y tú qué haces aquí nomás paradote? yo nada no estoy haciendo nada pues cuando no tengas nada que hacer no lo vengas a hacer aquí está un procedimiento he visto declaraciones del presidente de mi partido del propio gobernador yo me esperaré es pasto crecido pasto crecido sacatón y el chaca de la liga de comunidades agrarias Faustino Hernández ahora resultó amigo del próximo secret de agricultura Jaime Montes es amigo de un servidor pero no porque sea amigo vamos a cuacharlo como decimos en el campo amigo los perros y eso los muy corrientes que los chinos ya no se hablan y el preciso electo del fuerte Gildardo Leiva aún no comienza la entrega recepción y llave medio torcida a las finanzas municipales falta que nos presente la presidenta su equipo estamos en espera y nosotros ya estamos listos para empezar el primero de octubre el viernes primero secretario general el pispiojo tesorero el cantarranas y vocal el Juan Garaviel hazme el favor pero si son puros vagos nadie los conoce pues mira no te puedo decir ahorita como como esperamos que no estén bien porque si estuvieran bien no le dieran 15 millones de pesos a comisión federal de electricidad de Japaf ya empezamos y el vitache de oro se lo lleva el preso de Mazatlán el químico Benítez que anunció que le dará cuello a casa en la mitad de su gabinetazo se cierra un ciclo se abre otro ciclo y hay que entregar y hay que recibir lo que si les aseguro es que salen varios salen varios y varios probablemente un 40 50 va a cambiar queremos hacer el Mazatlán del futuro ya les dije ya sabe que aquí nadie es indispensable a excepción mía claro y de ese muchachito que vende jícamas en el estacionamiento que haríamos sin él yo ocupo gente de primer nivel ¿estuvieron el ancho como dice usted? no a lo mejor para lo que vamos a hacer necesitamos gente con más experiencia yo jamás he dicho que no seas bueno en lo que haces solo que lo que haces no sirve para nada no y mientras mis compas buscan una nueva chambita dejen de abortar a la vitachera porque una de esas le puede tocar a usted